En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV Bienvenidos todos a una emisión más del programa número uno para hacer turismo en El Salvador Mi País TV. Saludos cordiales a todos ustedes hermanos salvadoreños que residen en el exterior y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar de inmediato con la aventura turística de hoy y espero que estén preparados porque vamos a visitar muchísimos lugares turísticos de nuestro lindo país El Salvador. Así que de inmediato vámonos hasta el departamento de Cuscatlán para conocer la extensa oferta turística e histórica del municipio de El Rosario. Hoy nos recibe el bello municipio de El Rosario en el departamento de Cuscatlán para mostrarnos su extensa oferta turística, histórica y cultural. Y ustedes hermanos que residen en el extranjero, prepárense porque vamos a despertar su nostalgia y recuerdos. Las calles de su casco urbano denotan a simple vista paz y tranquilidad. Las instalaciones del renovado mercado municipal están decoradas con hermosos y representativos murales. Esta bella estructura arquitectónica es la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Fue decretada como parroquia en febrero de este año. Y a un costado, este bonito altar, que fue decorado especialmente para sus fiestas patronales. Parte importante del legado histórico de El Rosario es que aquí nació Monseñor Luis Chávez y González, entidad religiosa importante de nuestro país. Muy cerca de la iglesia católica se encuentra la que fue su casa de habitación. Continuemos con la historia del Rosario. En el barrio El Centro llegué a este atractivo turístico, un zoológico de piedra. Así puedo describir este interesante museo. Junto al alcalde municipal observamos de cerca estas figuras de piedra de distintos animales. Pero lo que más llamó nuestra atención fueron estos monos o chimpancés. Y en medio, una gruta de Nuestra Señora del Rosario. Esta propiedad también fue de la familia Chávez. Es algo muy interesante. En el centro del municipio también visitamos el Polideportivo Municipal, que tiene una amplia cancha de fútbol y piscina. Seguimos con la aventura. Y entre cafetales iniciamos una caminata muy reconfortante, para observar de cerca las colmenas de diferentes alzas. Este es uno de los emprendimientos de producción de miel, de la gente del Rosario. Y si de gente trabajadora y emprendedora hablamos, en el Rosario encontramos mucha. Otro ejemplo es Don Rubén Lobato, en el Cantón Veracruz. Estas son sus parcelas de Guayaba Taiwanesa. Ya casi finaliza la producción de esta temporada, pero aún así logramos cortar algunas. Son guayabas grandes, robustas y deliciosas. Ahora quiero mostrarles esta vista maravillosa, desde el mirador del Cerro El Amatillo. Desde aquí sobresale el casco urbano de El Rosario y también de Cojutepeque. El Rosario es un municipio de tesoros naturales. En el Rosario, emprendimos junto al alcalde otra pequeña caminata, en el Cantón El Calvario. Nuestro destino, el Río Dolores. Un nacimiento de agua fresca, que hace de nuestra visita algo verdaderamente placentero. Este es el río divisorio entre el Rosario y el vecino departamento de Cabañas. Y para finalizar este grandioso recorrido en el Rosario, nos vinimos a observar esta hermosa estampa de los Cerros Chachos. Es muy especial para todos los compatriotas que se encuentran en el extranjero, ¿verdad? No digo Estados Unidos porque sabemos que de nuestro municipio tenemos en diferentes partes del mundo. Entonces queremos de esta manera hacerles llegar y hacerles ver las riquezas que en nuestro municipio tenemos. Actualmente nos encontramos en el cerrito, ¿verdad? Con vista panorámica a lo que son los Cerros Chachos. Y pues comentarles, ¿verdad? De las riquezas que también tenemos. Para cada uno de ustedes que nos ven en el extranjero, sé que es para ustedes también una oportunidad donde puedan ver, donde se pudieron crear o se pudieron desarrollar. Sabemos que nuestro municipio no podrá tener toda la belleza del mundo, pero donde uno nace, donde uno tiene sus raíces, es donde uno se siente bien. Y gracias al Canal 21, porque nos da la oportunidad de poder transmitir en vivo desde nuestro municipio las riquezas que como municipio tenemos. No se olviden de nuestro municipio el Rosario, para los turistas que quieran venir a vernos, pues van a ver en este reportaje todas las bellezas que acá tenemos. Y no se olviden de visitarnos. Muchas gracias al alcalde municipal por haber sido nuestro guía y mostrarnos la extensa oferta turística del municipio. Y ustedes, amigos turistas, dentro y fuera de El Salvador, ya lo saben, están invitados para venir a conocer el hermoso municipio del Rosario, en el departamento de Cuscatlán. Somos una tierra maravillosa, una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21.